Buenas noches Carlos y televidentes de Notifídez, en efecto nos hemos trasladado pues hasta Vanadeza donde en la parte de afuera podemos ver un centenar de personas que están pernoctando aquí porque mañana con la esperanza puesta en que se les entregue el bono 10 mil. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes puedan apreciar pues que aquí hay personas que han venido con sus hijos y que van a estar pues aquí durmiendo toda la noche y nos van a decir desde qué horas más o menos han estado aquí buenas noches de qué horas está usted aquí desde las 11 de la mañana desde las 11 de la mañana y que se va a hacer si con dos hijas está haciendo frío y los morimos del frío con la esperanza que usted sabe que la necesidad que tenemos en este tiempo tenemos que hacerlo va va quieren salir a hacer otras cosas y se me regala su nombre candida rusa sánchez muchísimas gracias candida bueno carlos seguiremos haciendo este recorrido ustedes pueden apreciar por la gente han venido con colchas usan cartones para poder aguantar lo que es este frío que está realmente bien helado pues si sabemos que más noche las temperaturas van a seguir bajando hay gente que dice que por necesidad y porque pues esperan pues el tamal como dicen de diciembre buenas noches desde qué hora está usted aquí desde las 4 de la tarde está esperando que se haga efectivo por el pago para mañana si le damos gracias a juan orlando que ha beneficiado las madres solteras aparte los niños con este bono 10.000 que tanto que lo necesitamos le agradecemos a él y que siga haciendo lo que el prometido como madres solteras que somos le exigimos que nos ayude para una vida mejor a todas las mujeres hondureñas sobre todo pues vemos que aquí pues muchas personas como usted se han venido con los con sus hijos acá así es no traje el mío pero si tengo bueno muchísimas gracias vamos a seguir en este recorrido como le decíamos carlos podría los televidentes ustedes pueden apreciar todas las personas aquí abrigadas y esperanzadas a que mañana pues tengo horas tempranas sea efectivo pues este pago del bono vamos a seguir aquí buenas noches desde que ahora se encuentre aquí desde las 4 y vino sola acompañada no con compañeras con otras compañeras y aquí estamos a ver sólo dios sabe si los bajarle el bono espero que que sea lo que dios quiera va porque con la necesidad que tenemos ahorita muchas personas vienen esperanzadas por sus estupos los estudios de los niños por el otro año porque bueno alguna más sólo esperamos que dios tome control de todo esto así es y bueno y yo comentaba pues está helado ahorita un frío horrible pero aquí estamos hay que seguir muchísimas gracias y seguiremos entrevistando personas ya vemos unos caballeros a cabo en las noches desde qué hora se encuentra estoy aquí de las 4 de la tarde de las 4 y está pues esperando que mañana ya a ver si le dan el bono de mí cómo van a pasar les digo yo esta noche tan helada no pues si aquí lo importante estamos abrigados y correcto ok solamente muchísimas gracias bueno carlos seguimos haciendo este recorrido y como le mencionaba hay una cantidad de gente como le son más de 100 personas las que podemos pues ver aquí en este momento llenas de colchas abrigados muchos niños sobre todo que hagan aquí situación pues que a veces uno se pregunta que por qué traen a los hijos a este a pasar la noche acá y como lo mencionan ellos pues es la necesidad porque no tienen con quién dejarlo se ocupan estar ellos aquí haciendo fila esperando que ese bono se les dé mañana buenas noches no se regala una entrevista no quiere el frío no la dejan hablar ahorita muchísimas gracias pone así gente que ya está aprovechando pues para dormir carlos y están aquí como le digo es aquí puede usted apreciar hasta bebés de menos de un año de edad las familias pues se vienen completas aquí a pasar la noche con la esperanza de que mañana pues ya ellos puedan recibir este bono no mencionaban algunos que hace un año que no les dan este bono buenas noches de que horas encuentras de aquí desde las 5 y está esperando porque este bono se lo entreguen mañana sí es la fe que tenemos que entre en mañana y cuénteme pues desde que están todos que un gran grupo en un grupo grande de personas que así como usted puede esperar cómo van a pasar esta noche pues me imagino que con mucho frío con mucho frío y todo lo hacemos por nuestros hijos vale la pena el sacrificio por nuestros hijos vale la pena muchísimas gracias y anda acompañándola con ella sí solidaria sí solidaria muchísimas gracias acá tenemos otro grupo carlos que vamos a hacer para terminar aquí entrevistando buenas noches usted también pues es parte de este grupo que hoy se ha reunido aquí y que están aunque está la temperatura baja así con frío pero digo que hay calor humano porque es un grupo grande que se encuentra aquí si aquí estamos aquí esperando y tratar de aguantar el frío para que podamos recibir la ayuda pero que podemos hacer muy necesaria también verdad ustedes pues como lo mencionaban y este hacen el sacrificio de venirse acá porque necesitan realmente ese dinero si una vez que es una necesidad que que es un prioritaria ahorita en este tiempo de la navidad y que para darle algo tan siquiera a los niños a los hijos y todo eso viene para para sustentar un poco y calmar un poco el hambre así es muchísimas gracias gracias bueno carlos ustedes y televidentes no te fíjense ustedes han podido apreciar este recorrido que hemos realizado y pues les quiero comentar que todavía falta mucha gente por llegar nos han comentado de que esto se va o sea va a seguir viniendo más gente porque ya esperan que mañana puedan ellos pues que se les haga efectivo este pago del bono entonces nosotros vamos a seguir aquí y vamos a ampliarle más datos en cualquier momento que usted lo sugiera pero con este informe ya regresamos a estudios